¿Qué es el Correo Gallego? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo foro de El Correo Gallego, hoy centrado en el ámbito pesquero y en particular en una de las cuestiones que más preocupa al sector marindustria, que tiene que ver con las políticas europeas que le afectan en cuestiones tan decisivas como el reparto de cuotas, qué especies se pueden pescar y en qué cantidad, un asunto del que se está hablando ahora mismo, esos totales admisibles de capturas se están terminando de negociar, se tienen que conocer en las próximas semanas, ya pensando en 2024, y hoy vamos a hablar de cómo se presenta toda esta cuestión, qué expectativas tiene Galicia, la Administración Autonómica, qué espera de esa negociación y también el propio sector. Hablamos de un sector que aglutina a una flota en Galicia de más de 4.200 buques, la cadena Marindustria genera en Galicia cerca de 40.000 empleos directos y tiene un peso en el PIB de casi el 5%. Somos los décimos exportadores mundiales en productos de pesca. Para hablar de todo esto, hoy tenemos con nosotros a Antonio Basanta, director general de Pesca, Coicultura e Innovación Tecnológica. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. Muchas gracias. Hugo González García, gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo, la de Vigo es la primera lonja gallega por facturación. Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Sergio López, de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela, la segunda lonja gallega en facturación. Muy buenas, Sergio. Hola, buen día. Bienvenido. Y José Antonio Pérez, presidente de la Federación Galega de Confradías, que agrupa a 4.200 embarcaciones, 3.600 más o menos aproximadamente, de pesca artesanal. Un buenos días, José Antonio. Muy buenos días. Bienvenidos todos. El mes que viene vamos a saber cómo quedan esos TAC. Estamos siempre pendientes de Bruselas, pero sobre todo en esta época del año, terminando 2023, a ver cómo va a quedar ese año que viene. Se avanzaba algo hace unas semanas, esa propuesta que hacía Bruselas, un aumento de la cuota de merluza en aguas ibéricas, también del rape, del gallo, alguna cuestión que no era tan positiva. Bueno, vamos a empezar haciendo una valoración de lo que se espera de esa negociación que está en marcha. ¿Qué espera la Asunta de Galicia de esos TAC que se van a conocer para 2024, Antonio? Pues a verdad es que esperamos, como siempre, que tratar de afianzar aquelas especies que teñen un reconhecemento de un buen estado y después frear aquelas que minimizar o incluso revertir aquelas propostas negativas que poidan afectar a nosa flota. En este caso, alguna que vimos arrastrando desde anos anteriores, como pode ser a cigala, alguna que arrastramos desde o ano anterior, como pode ser o caso de Xurelo, na zona do Cantábrico, y otras especies, pues de, si ven, é certo, conviven en capturación, en capturas, son de índole menor, pero que teñen a súa importancia también económica nas nosas flotas, como pode ser o Badeixo o incluso a Soya. Eu creo que os postulados son sempre ir a por todas, pero é certo que a negociación é unha negociación complexa, eu sempre identifico como facer unha concentración parcelaria en menos de 48 horas. E iso, en Galicia, sabemos ben o que significa. E esperamos que, pues, co aporte de datos socioeconómicos e, desde logo, que a nosa perspectiva e a ajuda do sector que tamén acude con frecuencia a Bruselas para seguir estas negociacións, pues, poidamos ter éxito, incluso, cando o Goberno de España ten que manter esa, digamos, esa neutralidade como presidencia do Consello, pero que tamén ten que atender esta parte das nosas demandas, porque nesto xogamos unha parte importante do ano. Nos pode ayudar también, entonces, como debería. Sí, a ver, o carácter neutral da presidencia do Consello é un arma de doble filo, é certo que normalmente non se molla, trecomiñas, na negociación, pero tamén é certo que coñeces de primeira man todos os outros peticiós e axuda tamén a distribuir un pouquinho o xogo desas peticiós. E agarramos, pues, que o xogo de alianza, sobre todo con Francia, que un país clave en este reparto, en esta negociación, pues, poida e nos permita melhorar esas propostas de minoración, porque creemos que poden ser negativas para a nosa flota, e, además, vendo que non se poda avanzar, incluso na propia filosofía das cuotas, ou do reparto dos topes admisibles de captura, pues, como mal menor que esa negociación que nos leve a datos positivos. Hay cierta inquietud, en todo caso. Sí, sempre, sempre. Nunca, eu, desde logo, no tempo que levo na Consellería, nunca tivemos unha proposta que fosse positiva na súa totalidade. Sempre fomos con moitas inquedanzas, e, ás veces, unhas máis serias, outras menos serias, con máis capacidade ou máis ou menos esperanza, pero nunca tivemos unha proposta totalmente positiva, co cal estamos xa, prácticamente, a decir, acostumados a isto, non hai desacostumbre, pero sí é certo que o mes de dezembro é un mes de plasmación de moitos traballos anteriores, pero dunha negociación intensa que agarremos que saia. Bueno, inquietud, e entendo que inquietud que se traslada al sector, entendo que están todos expectantes, a ver, que é o que pode pasar. Como pinta a cosa? Por lo que intuímos, o que hemos visto, como pinta? A ver, xa, que... A ver, ningún año é ni todo positivo, ni todo negativo. Hay moitos stocks. De todas formas, quizá a reflexión máis importante é o que antes era un gran consejo de taquicotas, agora son dos consellinhos. Por que? Os stocks compartidos con Reino Unido non van a este consello de taquicotas, e flotas de altura como as nosas, ou como as de Vigo, ou de Coruña, ou de Celeiro, os grandes intereses están nos estos compartidos con Reino Unido. Polo tanto, esa parte non vai agora ao consello de taquicotas. Polo tanto, isto queda centrado no que son augas de litoral, tanto do Cantábrico como do sur de Francia. Este ano pinta millor. Temos unha excepción mala que é o tema Xurelo, pero temos salvado o tema Merluza Sur, que durante moitos anos era o noso cabalo de batalla, porque lle afetaba a distintas flotas do Cantábrico, desde artes menores, artes fixos, como pode ser volante e palangre do Cantábrico e máis arrastre, e agora, gracias a unha revisión metodolóxica que se fixou fai ano e medio, pois se demostrou que durante moitos anos se acumularon errores, e se acumulou a aplicación do principio de precaución, que o único que nos facía era unha reducción acumulativa do 20% ano sobre ano. Entón, salvado iso, para min hai un tema coa cigala, e para min hai un tema coa xurelo. Xurelo pinta mal, este ano non quedou en cero, se mantivo a pesca accidental, todo parece indicar que vamos a ir na mesma línea. En a cigala, bueno, iso merece unha reflexión a parte, porque a cigala é un stock moi especifico, están as unidades funcionales. Tenho unhas notas de, cando foi o debate, a principios de xullo, cando empezaron a presentar as recomendacións sobre certas cousas que hai que velas con perspectiva para ver un pouco onde estamos e como vai acabar o ano. Bueno, podemos volver un pouco sobre esas cuestiónes, o tema da cigala, por un lado, despúis tamén os errores que se producen, cando se facen esos estudios, e que se han demostrado que, a veces, tamén se equivoca. Iso tamén hemos visto que ha ocorrido, creo que hai ejemplos concretos, podemos volver sobre ese asunto, pero por tener un pouco a impresión general de José Antonio e de Hugo, sobre como se presenta este consellín. En principio, pero como señalaba Sergio, aquí tenemos como dos consejos, en realidad, e a distinta velocidade. Hai un acordo de cooperación con o Reino Unido, que agora é o país terceiro, desde hace unos anos, e todas as especies, son as nosas principales especies, tipo gallo, tipo merluza, tipo rape, incluso a maruca, menos a cigala, pero son, digamos que, para o que nosotros denominamos flota de gran sol, as especies principales. O acordo de cooperación con o Reino Unido implica, ou por menos señala, que antes do 10 de diciembre de cada ano, o acordo deve estar adoptado. Os dois primeiros anos non o estaba, e tivemos algo moi raro, moi raro, moi raro, que é que aprobaron medio reglamento, taquicuotas, con o 25% de la cuota que lhe correspondía, en teoría, a cada estado mesmo, e en espera de ese acordo. Despois se publicou un segundo reglamento, que complementaba o anterior, e tivemos cuota, pois, para todo o ano. Pero raro, insisto, había unha incertidumbre tremenda, pois non sabíamos que íbamos a facer, ou que íbamos, que con quanta cuota, quero dicir, íbamos a contar para todo o ano. O ano passado, sin embargo, já tivemos un solo reglamento de taquicuotas, o que quer dicir que antes do 10 de diciembre, as reuniones no Consejo de Diciembre, que dicimos, pois, suelen ser o 11, o 12, pero já vén un pouco con os acordos realizados. Tendo a dicir con os deberes hechos, aunque non me gusta a expresión. E o asunto é que nosotros, e que sempre hemos feito o seguimento, sempre hemos estado 20, 25 anos facendo o seguimento en Bruselas, do Consejo de Taquicuotas, falando con a nosa administración, señalándole aquelas cuotas que máis nos interesaban, ou que incidíamos un pouco máis en elas, e agora chegamos e nos dicen, señores, é que isto já está acordado. Entón, de que estamos falando? Bueno, estamos falando de darle forma oficialmente, formalmente, aos acordos. E unha cosita máis, este ano, por exemplo, se ha hablado, o ministro Planas lo ha sacado aos medios en varias ocasiones, de lo que denominábamos tax fluir anuales. Eso que quere dicir? Bueno, que non só íbamos a aprobar, ou iban os ministros, por suposto, a aprobar taquicuotas para o ano seguinte, sino que, como ocorre en ICAT, como a Espada, ou nas pesquerías de aguas profundas, vamos a aprobar para dos anos seguidos. Claro, nosa mantenemos informaciones, digo, mantenemos reuniones, máis ou menos formales, con a nosa administración, tamén está o representante, os representantes da asunta presente, nos dan a información, os advices, os consejos do 100, nosa, a través do IEO, a través do ACTI, os vascos, o Instituto de Investigación Vasco, nos dicen, os plantamentos, desde o punto de vista científico, son estes. nosa aconsejamos tanto unha pesquería, un total de capturas por especie e zona para o ano 24. Ben, o van a facer tamén para o 25? Entendíamos, eu, por lo menos, entendía que íbamos a tener cuotas en Gran Sol para dos anos. O outro día, se nos dijo que non, que iso depende de un acordo con o Reino Unido. De novo, de que estamos hablando en tax e cuotas pluriannuales. Ah, de las aguas ibéricas, de la 9C, de la 8C, de la 9A, de la zona occidental de Francia, la 8ABC. Entón, non estamos falando de Gran Sol cuotas para o 24, 25 e, a lo mejor, 26? Pois parece que non. Entón, que tenemos? Bueno, unha situación complexa onde todo, todo, bueno, unha pequena decepción porque, bueno, cando lo vemos escrito, damos, por cierto, que iso va a ser así. Porque les daría certidumbre. Para dos ou tres años, exactamente. Parece que non lo vamos a tener. Bueno, isto lo sabremos en diciembre, el día 12 o el 13, máis bien, por la mañana de madrugada, sabremos si se ha aprobado o non. El cuento parecía bonito, pero, a lo mejor, é que non concluye como creíamos que iba a concluir. Porque estar todos los años, un poco, Abel Asbir, utilizando esa expresión tan galega, pues tamén é complicado. Desde luego, parece que sería normal desear más certidumbre, máis certezas para poder organizar un poco, que el sector se pueda organizar. En el caso, José Antonio, de la Federación de Cofradías, ¿qué esperan ustedes de Bruselas? Pois, se nos tocó nuestra peor parte este ano, por lo menos, estamos, como díste, estamos esperando el reparto, e sempre estás con incertidumbre, e sempre estamos esperanzados a que, por lo menos, podíamos tener un poco más de cuota. Nos vimos na parte da nosa flota máis artesanal, a que máis represento ou estamos representando, pois, por ejemplo, o ano pasado, xa non tuvemos en Raya Mosaico, é unha pescaría moi, moi importante para a baixura, e é a que máis temos, de casualidade, nas nosas aguas, é a que máis temos a Mosaico. Ou por encima. Claro. Despois, este ano, por ejemplo, a sorpresa foi que se rebaixa a cuota de Badeixo, e incluso se falaba de cuota cero para o Badeixo, cando para nós, estes meses de noviembre e diciembre, son importantísimos que é cando vamos a unha pesca dirigida para o Badeixo, ahora mismo, acabanos de checar o cierre para viernes, para o Tabacé, ou a pescaría do Badeixo. Iso vai a causar moito reguelo porque son os dous meses que nos dedicamos a unha pescaría dirigida para o Badeixo. Unha jarra de agua fría. Claro, entón estamos vendo que, bueno, que as cuotas máis importantes para o que é para a Badeixo, que se están sendo lucidas, así como outros anos se aumentan, como falaba o compañero, está o tema da Cigala, tamén, o tema do Xurel, do Tabacé, que seguimos na mesma cota ou casi nada, e, bueno, entón, sempre pendientes de eso, de ver como, se cada ano mellora, pero vemos que, en algún caso, en alguna pescaría non é así. Sobre os planes plurianuales, un pouco de los que tanto se hablaron, entendo que desde a Xunta tamén se apoyaría, non? Sería non deseable tamén para a Administración. Sí, sí, foi sempre unha demanda xeral do sector e tamén da propia Consellería. Unha planificación plurianual das cotas permitexe, como en toda empresa, planificar a túa actividade. O que non pode ser, é o que falaba, o que decía Sergio, en algúns casos, non que flutúa directamente un 20, un 30%, ou incluso casos que tuvemos como do 90% de recorte no caso do Lirio e da Bacalarilla no ano 2010, que parecía un erro, pensamos que era un erro na transcripción e faltaba un cero, e non era un recorte do 90% por un erro na cuantificación numérica e na aplicación das fórmulas de cálculo da existencia do recurso. Claro, iso, para calquer empresa, se a unha quitan o 90% da actividade, manter unha empresa é imposible. Este tipo de cuotas plurianuales daría maior estabilidade. Si ben é certo, e aí concordo con Hugo, que, primeiro, queren empezar por unha práctica, digamos, experimental con certas especies de menor importancia, entre comillas, porque, como dice o Rubio, temos un problema. Aquí, calquer especie é importante ás veces e moitas veces concentra a súa incidencia ao mellor nun pequeno número de barcos, pero que 30 ou 40 barcos se dedican durante 2 ou 3 meses a esa especie cunhas capturas mínimas, pero que son o sustento de moa parte do ano. Entón, que empecen por especies, digamos, accesorias ou secundarias, pero xa plantexando recortes indican un camiño que non é o mellor de todos. Entón, eu creo que debemos considerar que o traballo, o traballo, sobre todo dos científicos, desta maneira, tamén se poderia facer con outro rango temporal, con maior seguridade, con maior achega de datos, cunha maior secuencia temporal de adición de datos que nos permita ver onde vai, e a partir de aí tomar decisión, pero claro que é positivo, pero é positivo se tomamos o camiño correcto, obviamente. Bueno, hablabas tanto de os científicos, sí, sí, hubo. E hai outro elemento, podemos falar de pesquerías dirigidas a unha especie unha determinada época do ano, pero podemos falar de unha pesquería genérica en la que unha vai pescar, eu cito sempre os casos de Gran Sol, vai pescar gallo e rape como especie objetivo, pero, sin embargo, a naturaliza é a que é e te dá o que te dá e hai algo que, en términos científicos, son capturas por unidade de esforzo que é o que entra no aparejo cando tú arrastras ou o patrón arrastra tres horas hablando de arrastreros e tú aí tens unha composición natural por especies ou de especies e á veces aparecen especies de las que ou, vaya por Deus, a flota española non teña cuenta cualquier gadio un merlán un eclefino un carbonero e que pasa aí? E nosotros decimos, a ver, como funciona usted que é Unión Europea comisión está pergeñado en seu día unha política que era comum e le ha dado cuotas ás flotas de determinados estados membros basándose un período histórico de referencia pero non le ha dado cuota de todas as especies e perguntas a ver, isto, como funciona? Bueno, funciona usted pesquería principal arrastreros de vigo gallo rape un poquito de merluza un poquito de maruca algo de cigala e já está e eu vale e se me entra un eclefino eu que hago? Dice, bueno, pois usted lo descarta porque non queremos que influya en el mercado de unha pesquería que basicamente é a nosa e non queremos que os españoles estén pescando eclefino e digo, bueno, podo entenderlo non o comparto porque o pez está morto e usted me vai seguir obligando a pescar as outras especies para venirme a Porto con a marea e teño que descartar eclefino ou cualquier outra de que non tenga cuota e hai sete de que non tenho cuota e que me volven louco entre comillas e me obligan a fazer intercambios con os estados membros con sus dificultades pero ou vaya por Dios de novo desde o 1 de enero del 19 tú non podes descartar ao mar devolver ao mar que é o que se facía por lamentación especies que están sometidas a teque y cuota e eu coño cada vez me lo complica a usted máis antes non tenía e me obligaba a descartar non podía vender esa especie e me obligaba a seguir pescando as outras bueno maior esforzo pesquero e agora me la tengo que quedar obligación de desembarque que llaman a eso porque non queren dicir que han prohibido os descartes e me obliga a negociar con outros estados membros a tensar as relaxiones de nosas administraciónes tanto asunta como a Secretaria General de Pesca para conseguir intercambios e os outros pongamos que Francia pongamos que Irlanda te dicen si, bueno venga vamos a negociar e empleas ou emplean varios meses do ano pois en un día floja para conseguir esas cuotas que agora as denominamos en inglés incluso as chouque especies especies de estrangulamento porque se tens poca de unha por exemplo o bacalao e ves o reglamento oiga que hago se me entra máis bacalao do que quero pescar do que pesco que non pesco e dice pois teña que teña que moverse lo dice o reglamento creo que eran tres millas non sei se tres ou cinco teña que desplazarse regla de desplazamiento e regla de desplazamiento se eu estou aquí é porque isto é un caladero de gallo e estou pescando gallo rápido e usted me dice que me mueva a ver se por aí hai menos bacalao quero dicir con todo isto que hai unha certa en fin contradicción inseguridade tamén jurídica en la forma de regular e lo lógico é dicir a ver senhores vos tenen pesquerías principales pero o arrastro e o pincho e o levanta captura alguna outra especie da que España carece de cuota pois iso lo han solucionado en Noruega por exemplo despois de moitos anos de tira e afloja pois dicendo se deducen ustedes o porcentaje lo que sea de las capturas de las que non tengas cuotas lo deduces especie principal entón comparas un bacalao si entrado pois con un gallo pero non para todas as especies podes tener esa flexibilidade que chamamos flexibilidade entre especies qual é o mensaje ou a reflexión por unha parte que hai que melhorar a gobernanza en materia de pesquerías que isto que parece que non é importante para os pescadores para os armadores para todos os que estamos no mundo da pesca si lo é si é algo que ocorre no seu dia a dia si todos e cada uno dos días ocorre hai que melhorarlo a ver Sergio a ver Hugo entrou no tema obligación de desembarque e unha norma que se aprobou con con moi poucos estudios sobre a súa implementación e só un exemplo hace pouco han cerrado a pesquería España han cerrado a pesquería de pez espada como pesquería occidental de artes de arrastre de litoral e de outras artes que podían pescar un ejemplar por marea pero o cierre para que veáis o difícil que é a veces interpretar a normativa o cierre dice en seu punto 1 que a partir do dia X a las 0 horas queda cerrada cualquier captura de pez espada e o punto 2 dice en cumplimento de la obligación de desembarque está usted obligado a llevarlo a porto e será sancionado digo a ver espera explícame 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 todas as normas de un 5% de un 5% que o sea el mar es un entorno vivo donde hay cosas que no tienen a veces explicaciones de todo y los criterios que se toman en cuenta para las recomendaciones científicas son ejemplos muy concretos muy concretos de cuando se hace una campaña o cuando se hace una recopilación de datos y se cogen sobre todo lo que en términos pesqueros le llamamos la F que es la mortalidad por pesca la SSB que es el índice de reclutamiento es decir hay tres o cuatro criterios que son los que se tienen en cuenta pero a veces lo que no se entra a reflexionar es lo que hay debajo de eso es decir este año Merluza Norte hay una reducción propuesta del menos 12% o sea una reducción del 12 una cota del menos 12 y a mí me parece imposible entonces cuando fue la presentación de los dictámenes por parte del 100 del ICES yo les digo imposible que con los datos de este año salga ese dato es que las capturas han bajado o sea es que me está usted aplicando la norma injusta que se centró en vigor en el mes de octubre que a mi flota le he reducido sus capturas un 30% y ahora además de aplicar la norma injusta y desproporcionada el resultado de esa norma las 87 zonas de ayuda el resultado de esas pedas me la vas a imputar en la recomendación para el año siguiente o sea la leche sí sí pero porque como los criterios que están en cuenta es capturas y reclutamiento no pero es que las capturas han bajado claro que han bajado porque tu norma me ha obligado a bajarlas entonces al final la recomendación del año siguiente es un mayor castigo por cumplir el del año anterior y otro ejemplo muy cortito cigala la cigala se explota en unidades funcionales que son rectángulos nosotros participamos con nuestros barcos en las campañas científicas de recopilación de datos y el científico que viene a bordo trae marcados los rectángulos donde quiere hacer la muestra y nos ha pasado con un patrón que ha discutido que se han cabreado y que hasta recibimos una queja porque en este caso era una observadora decía que el patrón no le hacía caso porque veía que los rectángulos donde le mandaban hacer las largadas que no eran zona de cigala y decía ahí vas tercero o resultado va a ser una recomendación de cero y vas no se joder y dice después faigüe unos rectángulos que se hay que ir a cigala y explico los resultados y así fue coñé un copo e che de cigala o patrón sabía donde había cigala pero ¿qué era el problema? que la recomendación va a ir en base a los rectángulos ¿qué pasó en este dictamen o que pasó en este debate? y dicen no es que desde el Instituto Español de Cineo Feriar en este caso porque era España se tienen en cuenta las capturas comerciales desde el año 83 digo pero ¿qué no puede ser que teñan en cuenta las capturas comerciales desde el año 83 cuando en el medio hubo un plan de recuperación donde se reduceó el 50% de la flota donde se redistribuó la cota de forma individual con cala y barcos que en la que teña cigala no van a pescala porque solo está aberto en frente a Asturias eos de Vigo o de Marín donde se interesa ir arriba cambió enormemente la leche entonces no se tengan en cuenta esos temas de gestión pesquera pero al final la recomendación o resultado es un menos 17 y tú dices no puede ser claro ahora llega a siguiente parte a que no somos sector que a parte ambientalista dicen ahora si la recomendación dice menos 17 como ustedes apliquen un menos 15 o la presión de las administraciones y del sector consigan que al final sea una reducción menor lo vamos a denunciar porque coñen palabra de Dios certas cosas que a veces non é ciencia exacta entonces esa 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 indefinición o esa esa variabilidade é a que nos preocupa fai moitos anos que pedimos estabilidade pero con este tipo de 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 non información científica completa tamén mete medo que se tome unha decisión a un TAC a dos anos ou a tres anos porque se inter toda a información nos poden meter un paquete de puta madre es decir se hasta ahora o problema era de un ano e o podías recuperar o ano siguiente demostrando con estudios e ahora se van a tomar para tres es un riesgo uff xa no se sabes virgencita virgencita xa sí que me quedo a ver José Antonio sobre lo que estamos hablando tamén los científicos que a veces tamén se equivocan no sé si tamén hay que tener en cuenta y no ocurre las cuestiones sociales y económicas o o es la ciencia la prioritaria o la biología me refiero si para ele si para estar claro que a comunidade europea ou como que diga a ciencia pues ahí está se fan as súas consultas se mira con la importancia que tiene obviamente o que pasa que non todas non todas as zonas de pesca nin todos os países son adecuados para unhas cousas non para outras como decía antes o secretario pues mira o director pues pasamos con lirio en Rivera vivimos lo que éramos somos un puerto que que traballamos moito con lirio que se venden moitas moitos millóns de kilos quantas familias comen lirio comen pescado porque comen lirio porque a lo mejor non poden pagar outra cosa é unha economía moi boa é un país moi bombo é un país blanco e saludable pero claro o problema é que de repente de noite para a mañan cando títas unhas empresas formadas un dinero que empleaste para filetear para fabricar para todo ten os mercados abertos para todo se cortan un 93% ou un 96% en ese modo que el porcentaje era de noite para a mañan esto vence o mundo o que foi aquello é por encima que non tiñan razón os estudios onde os fixaron fixaron nos no Índico ou outras zonas que non iban acopladas águas nada que ver con os tres águas no tema de tasa cuotas eso ha ocurrido máis de una vez lo ha pedido ustedes varias veces pasa non é o mismo que a raia mosaica non é o mesmo nas nosas rías non é o nosos puertos desde norte a sur por todo o que máis temos é a raia mosaica temos zonas de moitísima moitísima raia en cambio o ano pasado xa tivemos moi poquinha cuota este ano xa casi non a abrimos e para o ano que vem parece que xa vamos a abrirla outra vez en cambio nos casi toda a raia que pescamos da vida que ten un alto porcentaje de supervivência e podemos soltala non temos que facer o tema dos descartes pero bueno pero para nós para un barco artesanal un barco artesanal é un barco que anda as minhas que poda pescar numa pescadilla que poda pescar numa cabala que teña que descartálo que teña que tirálo cando ás veces non chega máis que iso porque o peixe pasa por aí de casualidade é pesca casual non é que tiba iso a pesca dirigida e iso nos causa nos moitos problemas e máis moita frustración porque as veces todo o peixe que teña máis aí non podes pescar entón tens que descartálo veste para a terra sem nada cos gastos que acarre é iso cos gastos do combustível do trabalho é todo entón é un tema moi complicado como xa digo e bueno é como é iso como é o tema da raia temos outras pesquerías o abadeixo o que falábamos antes iso é importantísimo bueno temos unha revolución ahora mesmo nas cofradías nos puertos que ises barcos que todos os anos se dedican o mes de noviembre de diciembre o abadeixo porque non temos outras salidas para fora polos malos tempos polo todos sabemos como é o mar na costa da morte principalmente non que están por dentro das rías pero é pesquería que se fai para iso para ir un bante non pescas un pescas un de casualidade entón claro cando te xeja a hora de ir a iso oficio que non poidas que non poidas pues quedamos frustrados sí, descorazonador descorazonado o que veixo Antonio é que hai bastante sintonía a administración autonómica co sector dá unha sensación de que están un pouco todos camiando na mesma dirección o xe pode axudar non? no momento dado sí eu creo que é unha das chaves para poder traballar sobre todo no marco europeo a ver eu creo que polo menos nos últimos anos a sintonía sempre foi total a colaboración foi absoluta desde a nosa banda promovimos e subragamos moitos informes sobre todo socioeconómicos é certo que os informes biológicos son máis complexos porque ademais moitos deles como dice Medo Rubio e Xergiú son moitas veces tan basados simplemente en datos de capturas que as veces tens que explicar os condicionantes que xogan sobre esses datos de captura non se poden decir que a Meruca vai a baixar porque se reduce a captura e dice mire que eu cando non tiña Merluce dedicávame tamén a Meruca ahora que se teño Merluza non vou ir a Meruca que ten un menor precio ou incluso estudios que se fan longe das augas galegas e que tamén non repercute ganó si o caso do Xurelo é paradigmático o caso do Xurelo do Cantábrico está unido nun solo TAC que vai desde as augas de Noruega hasta as augas do Cantábrico a situación entre a situación do Xurelo nas augas do Cantábrico no Mar do Norte ou en Noruega é completamente diferente o que lhes pedimos non os científicos os científicos fan o seu traballo mellor que poden moitas veces cos datos que teñen pero si aos organismos que teñen que asesorar e sobre todo a comisión en que esa diferencia ten que ser feita o caso da raya mosaica é outro isto si nos comparamos o estado de todas as especies de raya que aparecen dentro dun TAC e son moitas e nos ponemos a evaluar como está en cada lugar nos por exemplo percibimos que hai un estado de raya mosaica moi positivo e ao moito nas augas de Portugal está en declive é unha situación completamente diferente e hai que adaptálo e iso ás veces costa explicarlo costa explicarlo e á veces incluso te nos pasado moitísimas veces por exemplo ca cabala ca xarda tamén é o mismo caso que o Xurelo é un estado que vende de todo o norte e chega ás augas do Cantabrio e do Noro e claro cale é a situación do Mar do Norte e cale é a situación non se iso ás veces complica unha xestión e a maiores tens que explicar moi ben cale é o impacto socioeconómico que pode ter todo iso nos apoiámonos moitísimo nos informes que a universidade através dos equipos de economía aplicada nos poden achegar con datos que moitas veces non son os datos de desembarque sino tamén a universidade de Santiago ou das tres normalmente a universidade de Santiago é certo que temos moitas veces repartimos un pouco non repartimos pero buscamos un pouquinho o apoio pois en temas europeos a universidade de Coruña en temas de economía aplicada a Santiago en temas de biología e seguimento de algúns outras especies en Vigo é dicir utilizamos todo o conglomerado das universidades galegas porque temos moita xente e moi boa e eu creo que iso é fundamental se queremos ter éxito e digo aí porque ás veces claro un pensa en que vai a pasar por exemplo co Lirio cando vai xo 90% e claro ten un prácticamente o 80% do impacto no Porto de Ribeiro a pesca que se fai sobre todo en arrastre en pareixa con dous barcos e iso impactálo ali pois é complicado ou que vai a pasar ou que nos pasaba por exemplo ca pescada do sur ca merluza do sur merluza do cantábrico e da zona de Fisterracios claro se un colle portos exemplo como pode ser Cedeira que se basa nunha pesquería volante que solo pesca prácticamente merluza temos un problema moi concentrado isto non é digamos unha pedrea que cae moi repartido canto xe toca unho gordo nese sentido poden te fundir entón claro temos que ver tamén que comunidades poden que comunidades pesqueiras como eles definen e poden estar afetadas e eu creo que iso é un factor fundamental de traballo e neso eu creo que o traballo do sector nesa co-gobernanza podemos discutir podemos debatir podemos incluso estar en desacordo pero neso sempre temos que estar de acordo porque o noso traballo non é discutir entre nos o noso traballo é que os datos formar unha opinión e unha defensa dos intereses pasarlle a Madrid ou fornecerlle a Madrid para que poida defendelo como representante da nosa pesca e sobre todo como parte dese debate e a partir de ahí pois que Bruselas nos entenda porque as veces como les din non é fácil explicar por exemplo casos como o da Cigala e dite mire pero pesque usted en outras zonas e dite mire ve que está com má xente se eu me dedico a buscar xente nos montes da Fonsagrada seguramente axa moi pocos pero se viño a plaza do Bradoiro ás 12 da mañan pois hai moitos claro pero isto igual que a población non se distribúe uniformemente pois a pesca tampouco e as veces ter que explicarlle isto a certos marcos decisorios pois a verdade deixe un poquinho confuso por así decirlo bueno eu teño varias notas a clásica que á veces solida Sergio citaba antes lo das 87 zonas de veda que había ocasionado non pocos problemas desde no outubro do ano passado pois non podes entrar aí sobre todo con o pincho con os palangreros de fondo e logo baixan as capturas tens que desplazarte á outras zonas e como hemos dito máis de unha vez eu mesmo á secretaría oiga que é o pescador o que vai detrás de os peces non os peces os que van detrás de os pescadores oiga vamos ás sitios onde vamos por alguna razón porque aí están os caladeros o clásico é o que chegamos a denominar en algún momento triple hélice a importancia dos distintos elementos en unha cadena de decisión está a administración está a ciência e están os pescadores isto a lo mejor está mal que lo diga pero á veces os pescadores saben un poquito máis que os científicos pero non por formación específica sino porque están en os caladeros entón hai que hacer unha interacción entre as tres partes nosotros asesoramos en a medida en a que podemos aos científicos e eles tamén nos enseñan e a administración se supone que con a comprensión de todo toma decisiones pero se damos un pasito máis ou a lo mejor elevamos o nivel de reflexión e vamos a ver que é Bruselas ou que hai na comisaría pois resulta que tenemos unha comisaría de medio ambiente e a lo mejor de pesca e lo digo así porque hace cuatro anos e medio habrá elecciones á mitad do ano próximo pois o comisario señor Sinquevicios pretendió incluso eliminar a nomenclatura a palabra pesca de su comisaría as presiónes que fizemos pois le permitieron ou o mejor dicho accedió a Maternola pero indica qual é a prioridade a la postre nestos cuatro anos e medio que ha querido dizer pois que este señor presionado por os profesionales de moitas organizaciones a las que le pagan exclusivamente para presionar e para arrinconar echar hacia os lados ao sector pesquero está tomando decisiones que non implica que están pensando en a cadena alimentaria en os pescadores en as empresas en a fijación de población costera en nada disto pois vai máis a salvar e es loable nosotros tamén o queremos ás distintas pesquerías pero oiga cando as pesquerías están en algo que se chama rendimiento máximo sostenible é dicir dan o mellor de si de esa especie pois já non hai que facer nada máis hai que mantenerlo e se nosotros pescamos a merluza o rape o gallo a maruca e está en esos niveles ou mellor por que sigo tenendo yo estes problemas de dificultad en el acceso a los recursos usted me está recortando por aquí por allá quero dicir con todo isto que hai que pensar moi ben o que se face porque non só é o medio ambiente o hábito a conservación todos estamos de acordo todos vivimos en este planeta todos respiramos o mesmo aire todos dependemos de esos recursos pero eu sempre digo que nós dependemos esta semana a que viene o ano que viene e a generación que viene entón qual é de acordo a esta exposición o principal interesado en que los recursos se encuentren en el mejor estado posible en eso que decimos que se llama rendimiento máximo sostenible el que está pagado para presionar y defender a otros sectores que no tienen nada que ver con la pesca o nosotros que dependemos de estos recursos porque los lobbies también actúan también hacen mucha fuerza los lobbies hacen tanta fuerza como que son los que mandan al final y la política ambientalista sobre todo a nivel de Europa y Hugo estaba usando el ejemplo de la comisaría de medio ambiente océanos y pesca lo ha dejado muy claro lo ha dejado muy claro a ver mi reflexión es que el sector pesquero está estorbando para ciertos negocios de grandes multinacionales grandes multinacionales americanas petrolíferas están financiando las ONGs que viven en Bruselas por los pasillos y presionando esto es tremendo y nos están bueno el otro día saltó un tema de estos hay que pensar que hay unos grandes intereses de minería submarina de eólica marina de transporte donde lo que son los grandes caladeros históricos y una flota que representamos empresas familiares nosotros no somos multinacionales nosotros somos un puerto como el de Gurela que es mi ejemplo con menos de 10.000 habitantes y con más de 1.250 tripulantes en la flota que representa pero te vas a la guardia a Ribeira Vigo es una ciudad pero también somos dependientes pero también vive del mar por lo tanto nosotros que no tenemos esa fuerza que somos como las hormiguitas viene un tornado y nos lleva pero es que nos lleva más es decir para mí la gran amenaza externa que tenemos hoy es la gran o sea las grandes decisiones políticas a nivel europeo porque no son no son equilibradas y son desproporcionadas y el ejemplo que yo te puedo dar que es el tema de las vedas que han afectado al palangre de fondo es tremendo es decir que una norma sin datos científicos solamente utilizando huella del arrastre de ciertas zonas se utilice para cerrar en toda Europa pero no en toda Europa de las mismas condiciones han quitado fuera zonas y las cuadrículas del norte de Europa y del sur son distintas lo que arriba son 15 kilómetros aquí son 25 con lo cual a ver un poquito de un poquito de por favor decía y claro yo soy consciente de que para avanzar todos tenemos que ir de la mano tenemos que llevar a la ciencia tenemos que ser lo más conscientes de que tenemos que llevar también a las ONGs con nosotros pero todos tenemos que tener la parte de razón si yo con mi arte de pesca estoy dañando o puedo dañar un fondo o puedo dañar una pesquería claro que hay que tomar decisiones lo que no se pueden tomar decisiones es sin que haya ni un solo dato que lo demuestre o que lo ratifique y no se puede legislar de esa forma y eso lo estamos sofriendo y ahora mismo el sector el sector está desesperado es decir entiendo que el Correo Gallego que está en Santiago y que vivís de lo que es la información general veis un poco de reojo pero los que estamos en Costa lo estamos estamos palpando que hay un descontento muy general nosotros también muy general porque esa o sea la gente dice bueno siempre hubo decisiones mejores peores que cambian al año siguiente taquicotas es un ejemplo de que de año en año se puede rectificar pero es que este tipo de decisiones ahora mismo nos llevan por delante pero es que nos llevan por delante a la flota espadera a nivel internacional por el tema contra tiburones a la flota palangrera por el lanzuelo no sé qué a la flota rastrera ya desde hace años está en el ojo del huracán de cualquier tipo de ONG la flota de litoral aunque sea artesanal de una simple lanchita con tres tíos y que nos sale de la ría está también en las decisiones a ver por favor y que vamos a comer vamos a comer plástico pues posiblemente bueno de hecho ya estamos comiendo en gran medida bueno Burreira nos queda un poco lejos un poco más lejos Rivera nos queda ahí al lado y nosotros también palpamos la preocupación que hay por supuesto en el sector pesquero de la zona de la zona que nos queda más cerca por todo esto que estamos hablando José Antonio a usted la eólica marina también le preocupa a mí tráeme de cabeza no a quien me preocupe que me trae de cabeza porque si nos basamos en mirar un poco a zonas que nos cerraron algunas o na nosa costa estamos hablando de la costa gallega na parte de Gureira na parte de Coruña frente al langosteiro y todo moitos dos poen que están ahora metidos coinciden coinciden donde van a ir a la eólica marina e vos son las cerradas que son las mejores zonas de pesca que teníamos con la selva los poen son los puntos concretos en los que entran dentro da aunque por ejemplo na playa nova na selva frente al langosteiro en la Coruña son zonas bancos de pesca donde traballamos moitísimo moitísima flota de Merluza solamente roja cabras sugo o sea unas pesquerías muy importantes para la flota e ahora mismo temos las colocadas ahí coincide que cuando más protestamos por eso o poco tiempo cerran las 87 zonas e nos coinciden algunas ahí ahora no llecheja con 87 casi van a subir a 115 o más y seguirán subiendo y seguirán collendo hasta que nos boten fuera eso es el miedo que nos tenemos porque al final van a hacer porque es incompatible porque no estamos diciendo donde trabajamos con qué artes con qué no artes trabajando con ellos aquí no ponos más para afuera ponos más para allí y no no te fan caso Madrid no nos fixo caso yo por lo menos yo como presidente de Gallega yo tenía una guerra aberta con Teresa Rivera a mí me ha acabado conmigo no pues ahí sigue pues ahí sigue el gobierno no sigue cada día de Montju si los planes marines que se ha leído del litoral se ha leído cortas que no lo metió por el cambio climático ahora por la aélica marina no sé qué más voy a hacer porque no tengo más para dónde dar ahora deixo no declarado si lle pasa algo tengo esa prova a que agradecer bueno yo hasta sueño con él dame vida que Rivera también es el beso extraño que si no se acabas Antonio en muchos temas y nos quedamos en tempo si o proyecto yo hago un comentario final si me dejas parece ya que a modo de conclusión deixemos una mensaje alguna cuestión que nos quede por apuntar con brevidades o sí por cuestión de tempo pero yo creo que podemos reunirnos unos meses y también botar unha ollada que salga de esta negociación de 2024 a ver cómo queda cosa a ver por aquí Hugo llevo una reflexión final si me dejas nosotros estamos hablando de alimentación de traer pescado cefalópodos marisco a puerto para alimentar a la población yo eso lo catalogo lo denomino una tarea noble y da la impresión de que otros nos lo están frenando no lo he dicho antes pero la Comisión Europea publicó el 5 de enero un reglamento haciendo y aquí traigo el reglamento haciendo posible la comercialización del escarabajo del estiércol esto que resulta incluso anecdótico va en contra del sector pesquero y lo digo porque hay por ahí en el mundo filantrocapitalistas que están también yendo en contra de la cabaña vacuna porque expulsan gases que contaminan el medio ambiente y esos mismos que dicen esto están fabricando carne sintética ya tienen cinco fábricas en marcha yo hago esta reflexión pública porque me da la impresión de que aquí hay un cierto contubernio poderosos del planeta que están tratando de arrinconar al sector pesquero al sector alimentario también a la agricultura y a la ganadería para que empecemos a comer grillos y escarabajos del estiércol el reglamento está publicado el 5 de enero de este año entonces quiero hacer referencia a la importancia que tiene el sector marindustria al número de trabajadores que dependen al método a la cultura al método de trabajo a la forma de vida esto es en Galicia muy tradicional y tengo un montón de frentes abiertos que venía con ganas de comentar ya sé que no tenemos tiempo para esto pero si sube el precio del gasoil por guerras a nivel mundial muy conocidas si sube el precio de los insumos si sube la inflación ¿qué es lo que baja? pues el consumo de pescado en nuestro caso entonces tenemos que ir a un equilibrio y pedirle a nuestros responsables sobre todo en los gobiernos centrales y en Europa que atiendan a lo importante y lo importante es la base el principio son los sectores primarios el de la pesca la agricultura la ganadería y que no nos cuenten películas que también sabemos leer e interpretar lo que sucede hay que cuidar al sector que es algo que últimamente nos da la impresión de que no se está haciendo correctamente a lo mejor hasta no se está haciendo bueno pues un mensaje oportuno para ir un poco cerrando la mesa es un muy breve yo creo que una esperanza una ilusión que nos veña o sentido común que o menos común dos sentidos en moitas ocasiones sobre todo no mundo pesqueiro actual agradecervos este tipo de foros animarvos a repetirlo porque a pesca es muy amplia y cada uno de nos representamos cosas muy variadas por lo tanto es difícil llegar a mensajes es decir yo estuve en traballando en la Federación de Cofradías y yo estaba acostumbrado a todo caso Vurela que lo que yo conocía realmente son mundos totalmente distintos tanto que representas como que hay detrás pero todos somos pesca todos somos Galicia que eso es importante Oxe siempre dicen cando hay una crisis es una oportunidad estamos en un momento muy complicado muy complicado por eso digo do sentido común que nada animarvos a agradecervos a invitación animarvos a que os siga desfacendo para poñer en valor o traballo de todos pero hay importancia que tenga pesca que al final la pesca en Galicia es un nudo que está en toda a nosa economía que o podedes vivir en función da localidade con mais ou menos tal pero al final nos somos unha parte da industria da conserva da alimentación de todo parte esencial José Antonio pensar en verde que pensen un poco más en rosa ou en otro color y que separen la comisaría de pesca de la de medialmente claro porque son todos iguales porque las luchas que tuvimos tanto con el reglamento de control cosas injustas que se fixeron mandando cartas uns ou outros pues eso para no sé nada porque empezan desde arriba fueron deixando herencia dos que están dos partidos verdes a secretaria tamén a directora de GEMAR e o Trenovicheva todas van do mismo a colletos da man entre todos van a acabar con noso o cambian o chip o van a acabar con noso Antonio preocupación no sector entendo que tamén na administración a modo de conclusión que mensaje que mensaje deixamos eu eu teño teño clara unha cuestión que comparto co sector si desta pandemia que acabamos de pasar non aprendimos nada eu creo que mal nos iría e hai unha cuestión fundamental si temos que esperar polos produtos de consumo o mesmo que esperamos pol respiradores e mascarines eu non sei os lectores do periódico pero eu se voto 15 días sin comer levo bastante mal ou antes e iso é unha cuestión fundamental e dúas a reflexión que facía que facía o Rubio é fundamental nosotros temos o 5% do PIB de Galicia centrado na pesca pero centrado na pesca en 120 concelos se isto o extrapolamos o resto de Galicia imaginemos e hai veces que nos encontramos casos como o Carballillo ou incluso Vila Martín de Valdehorras que teñen vinculación ca pesca e iso deve nos dar un exemplo do que supón para nos e eu o que pido é sobre todo que esta unidade que podemos ter co sector que apoiamos ter tamén co resto da administración e sobre todo ca española porque eu creo que ahora que temos un novo goberno tamén en certo modo debemos cambiar certos rumbos que a veces reproducen comportamentos europeos no marco español e falo do Ministerio de Transición Ecológica particularmente porque en temas como o de costas cando levamos con moitas industrias asentadas durante décadas no litoral cando falamos de incorporación de especies como a caella ou o marraxo dentro das especies protegidas algo está pensado para un rinoceronte non yo podes aplicar a un par de especies que son un sustento de 1300 familias en Galicia e cando se pescan e cando se pescan a un nivel sustible ademais xo dictaminan así entidades internacionales entón son pequenos exemplos pero que necesitamos falar moito máis aplicar moito máis ese sentido como un que decía Sergio e sobre todo traballar da má e que se nos escoite e que se nos escoite porque como decía como decía Hugo moitas veces a observación directa tamén nos dá moitos datos e necesitamos aplicálos si queremos salir adiante porque desde logo o que non podemos facer é un quítate tú para ponerme yo si ao final estamos falando das cousas de comer e por eso empezatou sin comer o que sí que non hai nada Bueno, pues quedan nos moitas cosas por tratar podemos nos reunir nuns meses e votamos lle unha de novo o sector pero en todo caso moi interesante moi clarificadora e tamén esperanzador ver esa unidade que hai tra administración e o sector todos caminhando un pouco con o mesmo objetivo grazas a todos a Sergio López que se pegou xe unha paliza para vir de Murela importante xe un tentivo día en Vigo xe en Santiago bueno Estaves moi longe a próxima e musa Murela Estaves invitados Bueno, moitísimas grazas por estar connosco José Antonio un placer Antonio tamén moitísimas gracias grazas aos 4 e a todos quedan xa convidados para un novo foro sempre falando con cuestións relacionadas vitais para a economía e tamén para a forma de ser a nosa propia cultura a nosa propia idiosincrasia galega grazas a todos moibos días o a partir de si Xe xe Gracias por ver el video